El presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, se negó a dar una entrevista para dar a conocer el monto de las estatuas que se han colocado en varios puntos de la ciudad y que forman parte del programa de embellecimiento de Tuxtepec. Además, tampoco se ha mencionado de qué materiales están hechas y quién las elaboró. Este medio de comunicación buscó al director de desarrollo urbano Gerardo Ruiz Ocampo y el funcionario comentó que su área no maneja el recurso que se destina para este tipo de acciones, pues es otra dirección del ayuntamiento la que se encarga de realizar los pagos correspondientes. Cabe hacer mención que en los últimos días, el gobierno municipal de Tuxtepec ha colocado dos estatuas. La primera de ellas fue la estatua denominada la Faena de la Zafra, con la cual se busca dar un reconocimiento a las personas que se dedican al corte de caña. La segunda se colocó este sábado y lleva por nombre el mejor plátano macho del mundo. La primera estatua que se colocó en esta administración fue la de Preludio al Brinco, en donde se utilizó un recurso de aproximadamente 800 mil pesos, con lo que es de suponer que las estatuas recién colocadas podrían tener un costo similar. Sin embargo, esta información no ha sido dada a conocer por parte del ayuntamiento. Otras acciones que se han llevado a cabo en esta administración son la instalación de los semáforos, en donde se invirtió un monto de poco más de 12 millones de pesos, mientras que en las fuentes danzantes se utilizó un recurso de más de 2 millones de pesos. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.